Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al canal. Perdonadme por la demora en subir este vídeo, pero es que sí, no sé si recordáis en el vídeo de la Scrap Room Tool que dije que tenía el tobillo doblado, pues no, me equivoqué, no tenía el tobillo doblado, sino que tengo un hueso roto en el pie, que es el escafoide tarsiano o algo así, y por eso me he demorado en poder editar este vídeo y subirlo. Lo quería subir para antes de Navidad, pero lamentablemente pues no ha sido posible. Pero bueno, de todas formas ya sabemos que si nos hemos sacado alguna foto en esta Navidad, pues podemos ya directamente en el momento que hagamos el vídeo, imprimir esas fotos e irlas poniendo. Y bueno, este es el álbum para el trineo de acetato. Vamos a necesitar dos cartones contracolados gris de 26 x 18 de alto y cuatro cartones para ser las hojas interiores de 18 x 25, 18 de alto x 25 de largo. Nuestro lomo va a ser una encuadernación rusa y vamos a elegir un cartón de unos 18 centímetros de alto y después aproximadamente unos 25 de ancho. ¿Qué es lo que vamos a necesitar también? Pues cinco tiras que pueden ser o de este papel teper o ecopiel o papel de encuadernar, lo que queramos. ¿Y qué es lo que van a medir? Pues van a medir 18 centímetros de alto y 4 de ancho, ¿vale? En el medio tiene que quedar un centímetro, que es lo que vamos a pegar a este pequeño lomito. Lo único que se va a pegar es esta parte que estáis viendo. Yo sigo con mi ronquera, como os dije, una vez que me quedo afónica, pues me dura todo el invierno. Y bueno, como veis, en la cartulina blanca, yo le he hecho unas líneas, así las he plegado, le he hecho unas marquitas, simplemente para saber que está recta la tira puesta. Siempre nos tenemos que fijar bien que no se pegue la solapita esta que queda así en el aire, porque es donde van a ir metidos nuestros cartones. Y así vamos a pegar nuestras 5 tiras. La cola que estoy utilizando es la block, porque para el papel teper, eco piel y demás, sí me gusta este pegamento. Para todo lo demás utilizo taqui, taqui y glo. Y bueno, una vez que peguemos las tiras, no he querido ponerlo esto muy rápido, porque creo que de lo más importante de la encuadernación, es la encuadernación en sí, lo que es el lomo. Entonces, normalmente en mis vídeos, si veis, hago todo más rapidito, pero la parte donde van a ir unidas nuestras hojas, que creo que es lo más importante, siempre lo suelo hacer más lentito, ¿vale? Y bueno, ya que mi canal lo ven muchas personas que están empezando, pues creo que es una buena forma de que se vea bien cómo se encuaderna. Después le ponemos las tiras estas que atraviesan entre lomo y lomo, más que nada para afianzar, que no se van a despegar estas tiras. Yo siempre confirmando de que todo esté bien. Esas tiras que os decía, las voy a hacer con esta ecopiel plateada. Este álbum va a ir todo, todo, todo en tonos azules y en tonos plata. Y le voy a hacer, pues, de medio centímetro. Lo voy a cortar todo así a lo largo. Vamos a cortar unas cuatro o cinco tiras para poner de separación. Y bueno, estoy utilizando esta cuchilla que está ya un poco desafilada, porque se desafilan si cortáis cartón o cortáis otro material que no sea papel, se desafilan mucho antes. Entonces yo recomiendo tener una cuchilla para cortar cartón y cortar ecopieles o lo que sea, y después otra cuchilla aparte para cortar vuestro papel. Así vais a alargar la vida de la cuchilla. Una vez que haya cortado las cinco tiras, pues, voy a pasar, pues, a pegarlas en el lomo. Por la parte de atrás no nos preocupamos en este trocito que queda, porque no se va a ver. Y esta tirita lo que sirve es como para afianzar la encuadernación. De esta manera ya sabemos que no se va a despegar para nada de nuestro lomo. Creo que la combinación de este papel teper con esta ecopiel blin blin plateada creo que queda perfecto. La verdad es que me encanta, aunque tengo que reconocer que para mí el teper blanco que se usó en la camioneta pick-up creo que es de mi favorita. Bueno, he realizado otro papel, he cortado otro papel exactamente del mismo tamaño en la que le he pegado unos pelitos así blancos en el centro y voy a pegar solamente las solapas y no la parte del medio. Pego primero un lado y después voy a pegar el otro. Y este sería nuestro lomo. No nos preocupamos de lo que se ve blanco porque eso después va a ir tapado con la encuadernación. Y nuestro lomo por fuera va a ser estos pelitos blancos y por dentro pues va a ser con el papel teper azul y los detalles de ecopiel plateada. Ahora voy a pegar el otro lado. Como os decía, el centro no se pega. Y así queda un poquito así como abombado. Y nuestro lomo ya estaría completamente terminado. Ahora esperamos que se seque todo bien bien y pasaríamos ya a hacer lo que es las hojas en sí, la portada la vamos a decorar al final. Este álbum va a ir sencillito decorada la portada. En la parte trasera simplemente le voy a poner una cartulina para decorar en color metálico así como azul. También de bellas y creativas. No va a llevar mucha decoración. Voy a cortar un poquito así por encima para que no se vaya a ver ningún piquito. Y nada, voy a cortar un poquito aquí para igualar. Y pasamos ya a hacer el álbum en sí, a la decoración. Ya hemos terminado el lomo, ahora le vamos a pegar la portada y contraportada. Para ello simplemente pegamento. Bien de pegamento. Ahí se me vuelan un poquito los pelitos. Estos pelos son un pliegue creo que compré de 30 por 30 centímetros. Creo que era de la marca Artemio. No estoy muy segura. Pero vamos, que ese tipo de pelitos lo encontráis ya en cualquier tienda de scrap, en tiendas de telas. Y nada más. Alineamos bien. Y le pasamos bien la plegadera para que no queden burbujas y así distribuyamos mejor el pegamento. Le voy a poner esta pinza porque a mí me gusta ponerle la pinza mientras. Y el otro lado sería exactamente igual. Lo primero que voy a decorar es pues las partes interiores de la portada y contraportada. El tamaño del papel sería aproximadamente unos 24,8 por 17,8 centímetros. Me diría la portada y la contraportada los dos papeles lo mismo. Una vez pegadas nuestros dos papeles decorados pasamos ya al interior. Los cartones tienen una medida de 18 por 25 y las hojas que lo van a decorar van a tener un tamaño de 18 también, el mismo alto, pero el largo va a tener un par de milímetros menos. Es decir, 17,8 centímetros. Esta parte no le echéis mucha cuenta porque primero hay que pegar los cartones al lomo y una vez pegados los cartones al lomo pasaríamos pues a pegarle las hojas decoradas. ¿Por qué? Porque así tapamos los pliegues que van a ir sujetando al cartón. A no ser que os guste más que se vean por fuera. Y bueno, ya esto es al gusto. Pero de todas formas ya no es porque se vean o no, sino porque si le pegamos el papel decorado por encima pues va a reforzar mucho más pues la estructura. Y nada, esto que he hecho yo aquí después es súper complicado así que lo mejor que podéis hacer es no utilizar cinta de doble cara porque yo lo utilizo solamente en este cartón en el resto me paso a la cola porque como os equivoquéis unos milímetros ya no podéis despegar el papel y estropeáis un papel y en fin, ¿para qué? muy caro valen los papeles de scrap como para ir desperdiciándolos. Y nada, os enseño ya el resultado y os dejo con musiquita cualquier consulta ya sabéis que me la dejáis en los comentarios no olvidéis suscribiros si no lo estáis agradeceros todas las esperas que habéis tenido del tiempo que he tardado en subir este vídeo pero estoy tardando un poco más en hacer las cosas porque es que no me puedo mover y en fin, creo que esta colección es súper bonita no necesita de mucha decoración ni nada una vez pegados todos nuestros cartones interiores ya solamente nos quedaría pues decorar las hojas ¿a que queda chulo el álbum así con esta estructura? no es tan alto, es más largo y estos son los papeles que yo he recortado os recuerdo a la medida de 18 de alto por 17,8 de largo los pegamos todos, todos, todos y una vez pegados pues le hacemos a los bolsillos los restos de papeles de la colección podemos hacer así como desplegables le podemos poner cintas para amarrarlos lo pegamos y ahí nos entran perfectamente unas cinco fotitos más el sobre que tiene en el lado le ponemos el pegamento para que veáis que es muy sencillo pues decorar decorar este tipo de álbumes también tenemos ese sobre en el lado izquierdo que le he entintado un poquito el borde para que se note que es un sobre como os decía simplemente le ponemos unos unos sobrecitos o hacemos con los restos que nos han quedado de las cartulinas las doblamos así del tamaño que veamos a mí me gustan mucho las fotos de 10x15 entonces pues hay veces que las hago así las altas y estrechitas o bien no sé 7x8 las fotos que utilicéis y ya como este vídeo lo he subido después de navidad pues directamente ya sabemos qué fotos vamos a imprimir por lo tanto a la hora de decorar podemos directamente imprimir primero las fotos y ya después directamente cuando vamos decorando las vamos poniendo y así le vamos haciendo más bolsillos o menos yo sinceramente es que esta navidad no me he movido nada entonces pues si tengo dos fotos ya muchas son aquí voy a poner esta esta cartulina blanca es que no sé el nombre yo sé que es de Johanna Rivero de Bellas y Creativas es una cartulina blanca y la verdad que no me acuerdo el nombre normalmente la meto siempre cuando hago algún pedido meto un par de ellas tiene el tamaño de 30 y medio por 30 y medio de hojas de scrap y como tenía resto he hecho estas dos desplegables con un poco de cinta plateada que tenía y ahora con los diecats de la colección que me han sobrado muchísimo no sé qué voy a hacer con ellos pues decoro un poquito con estos cartoncitos solamente he usado lo que son las ilustraciones que están en español y como en la colección vienen directamente puestas en inglés lo que he hecho es recortar el papel he recortado los de la colección unas hojas que vienen con unas ilustraciones en castellano y se las he pegado los diecats que venían en inglés ¿vale? porque ya sabéis que a mí pues no me gusta poner mucho texto en inglés pego los diecats que más me gustan veo más o menos cuáles le quedan bien y ya tendríamos nuestro álbum terminado creo que queda fantástico tiene muchos detallitos y las terminaciones impecables así que es un buen encargo algún regalo que queráis hacer creo que es fantástico esta es la ilustración que más me gusta espero que hayáis disfrutado el vídeo tanto como yo hacer el álbum espero que nos veamos más seguidos o que me veáis más seguido y que me recupere pronto tanto mi voz como mi tobillo mi pie izquierdo y así poder subir contenido más a menudo que es lo que a mí tanto me gusta muchas gracias también por preocuparos por los mensajes que me mandáis todos los comentarios que me dejáis y nada más seguid viendo el vídeo que todavía quedan algunos detallitos más por terminarlo me alegro que sigáis ahí no olvidéis suscribiros que no lo digo normalmente porque ya entiendo que si me veis normalmente es porque estáis suscritos y muchas gracias y hasta la próxima os dejo con una musiquita relajante para que veáis el resto del contenido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!